Se van a generar cuatro puestos de terapia intensiva, llegaron cuatro respiradores, se están esperando cuatro camas, cuatro, un montón de equipos, digamos, por cuatro, para ponerlo en funcionamiento. Los equipos los arman directamente las empresas que los venden, porque ellos vienen, los arman y después dan la capacitación a usuario y servicio técnico de los equipos, y los ponen en funcionamiento. La totalidad del equipamiento para pediatría es de aproximadamente cuatro millones y medio. Lo que se está recibiendo, cada respirador está aproximadamente 450 mil pesos cada uno. ¿Cuáles son las características? A ver, que la gente entienda, ¿esto para qué sirve? Sí, son respiradores para cuando un paciente, un niño, está en estado crítico, y lo que tienen que hacer es ventilarlo con diferentes modos ventilatorios, que el equipo cuenta. Los equipos que se compraron son también aptos para neonatos también. Son todos equipos importados, no son argentinos. La tecnología es lo último que hay en modos respiratorios. Sí, es para montar toda una terapia pediátrica desde cero, digamos.